Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timber por fin de nuevo, hace un tiempo que no grabo, gente, tiene un problema con el PC, aparte estoy de mudanza y es un jaleo que flipas, que se colgaba esto, con lo cual estamos en el día 23, han pasado un cuanto, voy a mantenerlo en pausa durante un segundo, pero el PC, que si puede ser la gráfica, la gráfica no era, que si podía ser la RAM, la RAM tampoco era, que si podía ser el disco duro, el disco duro tampoco era, que si podía ser la placa base, pues tampoco, yo que se, he hecho pruebas un montón pidiendo componente, luego devolviéndolo, pidiéndole favores a mi amigos, para ver que lo que no funcionaba, al final parece, que lo que no funciona, es un módulo de RAM, pero que en otras placas si que funciona, así que, pues yo que se, pues un jaleo que te caga, gente, así que ya estamos aquí otra vez, ya funciona todo de nuevo, lo he estado probando, lo he dejado correr durante horas, porque además se colgaba solo con Timberborn, y de vez en cuando se colgaba como solito, entonces replicar el entorno del fallo, soy súper difícil, porque tampoco he encontrado un test sintético que reprodujese ese fallo, porque los test sintéticos si que funcionaban, pero de luego grabando Timberborn no era un problemón, con lo cual, el banco de pruebas ha sido Timberborn, y ahora ya lo he dejado corriendo durante horas, y funciona, esta serie, vamos a ver, estamos con la de Ringworld y con esta, esta nos falta por hacer que haga una cosilla, por poner lo que nos falta por ver, que mi objetivo es rematarla en lo que queda en esta semana, y ya empezamos de nuevo, vida nueva, septiembre, año nuevo, todos felices, contentos, bueno, trabajando y eso, claro, pero, que hacemos si no, todo esto lo bueno es que ya está puesto de TNT, ese es lo cual mola, sería seguir detonando un poquillo para ir bajando más capas, comida tenemos por ahora de sobra, esto también está detonado por aquí para unificarlo por completo, esta zona de aquí no tiene agua, aquí queda un pelín de agua que voy a dejar salir para irrigar la zona de las albertas, porque nos quedan trece días de sequía que dice, pues no mucho, hombre, pues va siendo, así que esto me lo mantiene usted abierto, si pudiera ser abierto, o automático, de hecho, en automático también creo que es suficiente cantidad de agua, claro, esto detecta la profundidad del río abajo es cero, y dice que ya, ahora sale, ahí estamos, saldrá hasta que se inunde un poco, lo que podemos hacer es quizá corregirlo un poquillo, para que, para, tampoco pasa nada porque hay dos niveles, entonces cuando pase del uno, llegue al dos, porque aquí tenemos dos niveles de altura, no hay problema, estaréis súper disvinculados de la serie, os pasa como a mí, pues claro, esto de que pase el tiempo es horrible, pero no está rascándome los pies, os lo prometo, ha sido, uff, que odisea, tío, porque claro, yo tampoco tengo componentes para probarlo todo, entonces venga a pedir favores, que si pide por Amazon, que si devuelve esto, que si ahora pide el disco duro, tío, ha sido una historia que no se la de eso a nadie, en fin, estamos bajando aquí ponerte NTS, voy a manchar los pies, y luego vamos a tener que matar a alguien, en principio no, ¿verdad? no, rapela, ¿cómo? no, rapela, vale, perfecto, esto es para atenuar con TNT de tamaño G2, y luego podemos poner la escalera de nuevo, porque esto lo podemos bajar todavía unos niveles más, que aún hay margen, es cierto que este cuando tenemos aquello se queda uno de altura, me parece bien, aquí también queda otro huequecito, huequillo sin, no sé, mucha importancia, pero la verdad es que si los planteamos ya lo tenemos apañado, que también es que yo sé que tantísimo tiempo sin grabar, pues vienes aquí y de aquí dices, hombre, por la con, ni a no, ni a no, ya sabéis, esto es de dos de altura, correcto, esto van a ser de uno, pero claro, uno no se va a poder poner, así que mala suerte, este también sería de uno, y luego este lo podemos detonar completo, por completo, si no me cargo este, si me cargo este, bueno, esto lo puedo detonar, lo puedo mandar todo a pasear, a que sí, se puede poner desde arriba, y este se puede acceder por la parte superior, esa escalera la mantenemos para luego hacer una bajada también, que sería interesante, me cargo esto, esto, ahora que no hay ningún moniano por aquí, lo detonamos todo, voy a detonarlo de dos puntos, nos vas a poner esa TNT, rapela, la pongo luego, que al final va a haber margen, esto, anda, que la Hawking no la tengo yo puesta, claro, porque como he cambiado todo, o sea, también es que formatea el PC, yo que sé, dice, ¿cuántas veces has formateado el PC? digo, sí, sí, o sea, sí, mucho, muchas, todas, todas las que ha hecho falta, y además es sequía, con lo cual aquí tampoco fluye nada, es verdad que se retiene una cierta cantidad de mala marea, lo cual está bien, porque el objetivo también es sacarla de aquí, como os dije, creo que de hecho la podemos detonar incluso desde aquí, para mover todas estas bombas de agua mala, que aquí ya el agua mala ni va ni viene, porque ahora circularía por nuestro acueducto, que costó hacerlo por lo menos un ratico, y ahora sería cuestión de moverlas para allá, porque estoy aquí, ni chicha ni limón, además me las cargué, vale, vamos a ver, ¿cómo las colocamos aquí en principio? como esto va a seguir inundado, vamos a retener aquí el agua mala, el agua mala va a tender a salir por aquí, aunque luego este nivel también lo podemos bajar, son muchas cosas, pero yo me entiendo, mi costumbre darle a la C para detonar, pero ese es el giro violento este de cámara que vuelve loco, bomba de aguas malas, malas aguas, esto si me lo pones aquí, ¿qué? ya te entiendo, una, dos, tres y unas cuantas, me vales, me vales bastante bien, ponemos aquí en estructuras las plataformas de nivel 1, que creo que son de dotantitud, que llegan hasta el final, y aquí sacamos el agua mala, y ya está, incluso podemos hacerle un pequeño joyito más profundo para retener y una poca más, aunque en principio no creo que haga falta, porque ya tenemos la presa hover medio llena, el único problema de la presa hover es que, ostras, lo de la C, le va a dar 60 veces, yo creo que lo suyo es venir aquí, aunque esté dentro de cámara, a hacerlo, y nos quitamos una historia, pero claro, a ver, donde estaba esto, voltear, a ver, es que más que nada es mi memoria muscular con ese botón, ¿sabes? que tiendo a darle como todo fuerte, y lo de los directos, pues eso, estoy de mudanza, vosotros no vais a enterar, porque desmontaré la cabina, la montaré allí cargando leches, pero claro, pues los que hacéis mudanzas, que habréis sido todos, ya sabéis lo que es eso, así que directos habrá pronto esta semana, tampoco garantizo ningún día, pero pronto habrá, ¿dónde está aquí lo de las TNTS? pues yo para contarlo igual flipo un poco a lo mejor, ¿no? porque, ah, aquí te pillé, enlace de, clas, ahí, sí, 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 lo quiero, lo quiero ahí, perfecto, y ahora ya, ya detona, podría haber puesto la secundaria, pero es que también así evitamos el giro ese violento de cámara, que es como súper molesto, bien, haré que hacer una pequeña bajada, con lo cual esto que has hecho aquí rappela que, ajá, ya, ya, no te preocupes, es que si sabemos cómo eres al final, bien, mira, voy a poner aquí unas TNTS de altura 1, bueno, de altura 1, bajamos toda esta capa, la dejamos toda a ras, y luego ya bajamos la última, ¿verdad? Tampoco se puede bajar mucho realmente, si podemos, tampoco hace falta mucha capacidad, ¿verdad? Tampoco hace falta mucha capacidad, lo que voy a hacer va a ser ir poniendo estas TNT de nivel 1, porque TNT tenemos en total 420, que dices, pues son bastantes, ya sabéis que no, luego se gastan, que da gusto verlo aquello, y esto pues habrá que hacer un caminico para que les llegue, por supuesto, así que teniéndose en cuenta, que lo suyo es que accedan por varias rutas, por si no aquí se pegan unas puertas que te cagas, ¿eh? Y luego ya cuando este nivel baje del todo definitivamente, entonces ya podemos bajar por la parte media, y a partir de ahí repartir, que va a ser mucho más sencillo, pero claro, por ahora, pues aún estamos aquí un poco limitados, de hecho, lo que voy a hacer va a ser expandir esto un pelín más, porque esto sería 2 de altura, ¿verdad? 2, aquí sería 1 como este, 1, y ponemos a escaredicas para poder bajar, y luego los caminos, como ya se superponen con la TNT, pues hombre, los facilita un montón, esa zona de acceso por ahí, y esta, detonamos este point, flap, bueno, no hay nadie abajo, porque no tienen acceso, con lo cual nadie va a morir, en principio, ponemos esto por aquí, flap, luego pongo aquí uno de 2 de altura, y en, sí, claro, ponlo de 6, que más te da, ponlo aquí anda, hijo mío, vale, perfecto, y reponemos esto, que las has roto, ¿para qué? ¿para ponerlas otra vez? Da igual, pues esto se puede romper desde el ladito, con lo cual tampoco hay problema, esto y esto, ahora sí a marchar, y en principio, claro, desde aquí no se puede llegar a esta zona, con lo cual hay una vuelta súper importante para llegar, creo que lo que voy a hacer va a ser mantener esta estructura aquí, para ir descendiendo, y así ya tenemos un acceso hacia la parte de abajo, ¿vale? Así que ponemos esto, 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 aquí lo malo es que va a hacer falta una plata, forma de estas, al menos de forma temporal, van a venir a construirla y se van a hacer daño a los pies, se van a contaminar, quiero decir, así que voy a dejarlo por ahí, o sea, por ahora hasta ahí, y los caminos para poder repartir la TNT, como luego se detonan y no molestan para nada, pues los dejamos listos y a marchar. Esto por aquí, hago así alguna rutica más, para que tengan más o menos fácil llegar, porque si no sabemos cómo son, y estos hasta el final. Vale, es sequía, con lo cual incluso podemos llegar a Aguamala y 2600K, bueno, sí, 2000 millones, vale, me entiendes. Vale, pues podemos dejar salir esta si queremos para vaciarla y así, una vez que está vacía ya no mancha los pies de nadie. Esto sería cuestión de venir aquí en automático. No, anda, ¿qué os pasa? ¿Tenéis hambre? Hostia, pero los habéis comido toda la comida. Pero vamos a ver, comez como limas. ¡Ostras! Lo de la comida ha sido repentino, había un montón cuando cargaba la partida, que sí. Es que esto está sequillo, primón. ¡Anda! Esto no se riga, tío. Esto está rigando desde aquí, claro, pero eso tiene una cobertura. De hecho esto, espérate un segundo, voy a volver a visualizar el agua. ¿Qué le pasa a este moniano? ¿Por qué no se extiende? ¡Anda! ¿Por qué has hecho ahí una acequia toda ahí? Entonces esto ya no se riga. Con lo cual, esto que son los girasoles, pues ya no están. Están todos estos de aquí, claro, están las patatas, están las zanahorias, pero no les da la vida para todos. Hay mucha gente, hay que matar unos poquillos. Hay que empezar a sacar el palo y a repartir, me parece a mí. Están los nenúfares también estos aquí. Lo que voy a hacer va a ser abrir esto del todo y que salga todo ese agua. A ver qué pasa, pero no va a cambiar mucho la cosa tampoco, ya te lo digo. ¿Os vais a morir de hambre? De vejez se ha muerto Zayn. Bueno, Zayn era... A Zayn lo conocíamos todos, en realidad se hablaba mucho de él y nada bueno. Bueno, pues quedan 10 días de sequía. Esto se ha agregado una pizquilla de na. O sea que, perfecto, me refiero mal. Y lo que tenemos que hacer es que el agua pueda fluir por aquí, claro. Porque esto sí que se ha agregado, efectivamente. Quizá me tengo que cargar esa escalera y abrir esta zona por aquí. Voy a bajar un momento a ver los niveles, porque a lo mejor grabé yo como hace un par de días. Por lo menos. Hostia, me ha jodido un montón, porque me cuesta mucho también reconectar cuando me desconecto, tío. Entonces me da mucha rabia, porque luego vuelvo y digo, ¿qué dices? Rapela, di hola por lo menos, y ya está. Resétame esto, anda. Quítame esto de aquí, porque me está dando un asco, que es que no puedo. Quítame esto, anda. Quítate eso de allí. Esa de allí también. Estas tenetes son prioritarias para poner hace seis meses, más o menos. Esto lo ponemos aquí, de altura 2, flap, flap, seis rigas, y lo dejamos vivir. O sea que no se moran de hambre todos, tío. Que va a estar justito el tema, también te lo digo. Venga, vamos a hacer eso. Voy a quitar. Esto está priorizado al máximo. Esta zona debería irrigarse en algún momento. Deberíamos también quitar estos recursos, porque al final no pintan nada. ¿Verdad? Estos son girasoles, pero igual pongo zanahorias, porque crecen muy rápido. Y esta zona está irrigada, que no va a dejar de estar, porque el agua se va a ir, claro. Es cierto que podemos desaguar. Podemos, mira, primero pausar esta bomba y esta. Para dejar de drenar esa zona, que realmente necesitamos acumular el agua ahí abajo. Tampoco sale hacia las albertas, con lo cual, esto quizá debería estar abierto. Esto detecta una profundidad de 0.04. Cerrar con profundidad de río abajo superior a, por ejemplo, pues dile 0.50. Que no se queden los estos sin irrigar, si no la liamos, ¿eh? Y se abrió. Vale. ¿Qué pasa? Que el agua está a un nivel por debajo, con lo cual, que va a fluir. Pues nada. Este mapa lo hemos planteado un poco de aquella manera, ¿eh? Repela. Ya a estos se están echando aquí con las manos. Que bien está, porque se mantiene más o menos, pero tampoco es aquello una maravilla, ¿eh? Bueno, esto lo puedo detonar ya. Vienen los chavales. Las chavalas. Vale. Venga. Zanahorias aquí, cuando queréis ponéis. No llega a la granja, repela. Cago en rosa. Es que tengo que estar en todo, ¿eh? De verdad. Ya, pues no va a llegar la granja hasta allí, evidentemente. Y de hecho, comida 25, 36. A ver, va aumentando, pero no te lo puedes comer de vista. Aquí falta una patata por poner. Ya con esta lo arreglamos todo, ¿eh? Con esta patata ya se acabó. Y aquí dije yo de poner una cosa, pero claro, igual hasta pongo unas patatas. Por lo menos de forma temporal, porque si no vamos a aparcar ahí un montón de monianos y no es el plan ese. Vale, se irrigan las cosillas. Esto se puede detonar ya. Viene ahí un José Miguel. Ya está listo. Detonamos. Se extiende el agua un poco. No mucho. O sea, va a ser un poco las risas, ¿eh? Porque dudo que tengamos el nivel de agua suficiente para irrigar esto. Nos hemos quedado... Mira que la presa Hoover en el otro mapa fue una locura. Que yo también a mí mismo me dije dónde vas. Pero ahora que no... Ahora que estás justito, no veas, ¿eh? Ya replantamos los girasoles. Que tardan un tiempo que este es lo malo. Tardan cinco días. ¿En cinco días morís todos de hambre? No, no se ha muerto nadie de hambre todavía. Bueno, pues como no ha muerto nadie de hambre, podemos aguantar el tirón. Esto va con estructuras para reponerlo. Esto es de altura 3. No, que de 2. Esto va de altura 2. Flapa. Y esto va de altura 2. Sí, 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 sí. Si, rapera, estás haciéndolo bien. Tú dudas, pero no es verdad. Esto, esto y esto. Escalera que baja. Una para aquí, otra para aquí y otra para allí. Y ya está todo unificado de nuevo. Vale, es que falta poner el sembrador ese mágico que reparte las semillas por todo el mundo. Eso me gustaría un montón ponerlo. La zona de almacenaje está bastante guay. De hecho, esto se ni siquiera a configurar. Y lo siguiente sería... Porque esta zona de poner TNT me hace mucha gracia. O sea, me parece muy... Anda, os voy a manchar los pies ahí, tolais, bajando. Anda, claro, una pila. Pues se va a haber contaminados unos poquillos. 25 pachuchos. ¡Muy bien, santa! ¡Que anda! ¡Ostras! Viene todo el mundo ahora, tío. A ver un... No, por Dios, no hagáis eso. Tarde, señor, rapela. Ya, ya, ya. Ya, pero claro. ¡Ostras! No bajéis todos a la vez. A ver, no pasa nada porque tenemos dientes de león y todo eso. Y aquí no hacen falta los cubos para curarlos, que sí que hacen falta para los de los dientes de hierro. Pero bueno, por cierto, el otro día viendo un documental, resulta que hay captores que tienen los dientes rojos porque tienen como una acumulación de hierro fuerte allí, ¿sabes? O sea, que es como realista. Me dejó flipando eso, la verdad. Tienen los dientes de color rojillo porque tienen como una cantidad de hierro ahí importante. O sea, que no está tan fuera. Esto, ala. 25 contaminados. Darse la vuelta, todos para arriba. Ya, este... ¿Dónde vas? Ron... Ron no. Bueno, ron no. También esto lleva muchos días sin grabar. No me gusta precisamente por esto porque pillo yo un desfocus que no te lo imaginas. Ah, que estoy dando la vuelta para hacer esto. Pues nada, majos. Ya vamos viendo, claro. Se ve, habría se lo suyo. A lo mejor abrir esto y dejarlo salir todo, ¿verdad? Ala, irse de aquí anda. Aportamos energía, que no se nos hace ninguna falta. Pero por lo menos dejamos de machacar a esta gente. Y luego ponemos la TNT de nuevo. Porque van a seguir pasando, ¿eh? Son 25 pachuchicos. Menos mal que son todos los constructoides y ya no hay más. Pues nada, mira, ya que está esto listo así y aprovechando que quedan nueve días de sequía. Y seguimos teniendo agua mala porque el agua mala se va a retener. Te vas a retener aquí. Esto cerrado. Está cerrado. ¿Y por qué ha salido ese agua? ¿Por qué habrá rebosado el nivel por arriba? No lo sé. ¿Están todas vinculadas estas o qué? Sí, está todo hundido, todas sincronizadas. Sí. Bueno, no entiendo mucho eso que ha pasado, pero algo ha pasado allí. Esto es la bomba de agua mala que hemos dicho. Vamos a poner aquí mínimo tres. Con tres yo creo que podemos apañar. Fíjate, ese hueco no se puede aprovechar. Pero una, dos, tres. Maravilloso. Cuatro. Suficientes, ahora sí. ¿Qué pasa? Que hay que terminar de levantar esta estructura con unos pisis por arriba. Los engranajos aquí al final dijimos que no van a venir. Y aquí termina... ¡Ostras! ¿Pero por qué te desbordas? ¿Por qué hay mucha agua? Va a ser un día accidentado, ya te lo digo. No me digas esto, hombre, por Dios. Claro, porque esto de aquí... ¿Están a qué altura? Estos son presas a 0,75. Pero están en el nivel superior, si te fijas, Rapellier. ¿Eso de qué te sirve ahí? Pues para nada, ya. Por eso te lo digo. Claro. Deberíamos retener más agua aquí para medir este nivel y poder abrir esas. Porque aquí sí que tenemos capacidad para poner una presa y que el agua se fuge, tío. Ya, fíjate. Deberíamos colocar realmente, como yo lo veo, ¿vale? Igual estoy confundido. Si ponemos aquí unos diques, o unas presas, perdón, de esta altura a 0,75 y decimos que esto se abra únicamente cuando su nivel baje. Cerrar con profundidad de río abajo superior a 0,50. Correcto. Irá sacando todo este agua mala hasta que llegue aquí. Estos estarán en 0,75. No fuga por ahí porque en ese vértice no hay fuga de agua. Pero a lo mejor dejamos de mal. Madre mía. Ha vuelto con todo, Rapela, ¿eh? A tope. A que no falte de nada. Y estos tienen que seguir echando agua. Si no, el nufar se van a aparcar, ¿eh? ¿No les da la vida para echar agua aquí suficiente? ¿O qué? ¿Porle más horas de trabajo? Es que el día que nos hagas el palo se nota un montón, ¿eh? A ver, empiece a irrigarse otra vez. Son poquísimas para irrigar todo esto. Esta zona tiene muchísima evaporación, ¿eh? O sea, de hecho, está puesto así un rato y no hay nada. Hay 0 trabajadores que nos sobren. Lo cual está bien porque estamos aprovechando. Pero, claro, está mal por otro lado. Aquí debajo, como hay un cultivo, tampoco nos serviría. Voy a cancelar este camino de nuevo porque esa presa ya está lista. Y así lo dejamos como ubicado en plan muy rápidamente, tío. No me gusta. He aprendido algo con esta partida bastante fuertemente. Y es que no me gusta depender del vertido de agua manual. Ni me gustan tampoco los mapas que están a dobles alturas, tío. Porque lo hacen como súper impracticable. No me gusta, ¿no? Este caminito nos da acceso a hacer todo esto. Vamos a priorizarlo todo, claro. Si ponlo todo a mil, esto priorízamelo es importante. No es fundamental, pero, hombre, hay que llevar un cuidado. Comida 0, como a mí me gusta. Claro que sí. Esta zona está irrigada por ahí más o menos. No pense en esto, que este pis si lo iba a separar todo, ¿eh? Igual esta balsa de fluido debería moverse un poco. Pero sí, no. Que así prefiero el mapa. Donde hicimos las 7.000 millones de bombas aquellos que iban suministrando energía. Que siempre estaban súper justitos. Que esto, ¿eh? Donde tienes que estar tú pendiente de todo. Porque además quite los monianos estos que no me acuerdo como se llaman. Estos han muerto ya, ¿verdad? Sí. Marchitamente por contaminación. Estamos como muy justos ahí, ¿eh? Con el tema este, tío. Vale, replantan las patatas. Porque ahora la irrigación sí que llega. Estos diques van a frenar la salida de agua mala. Con lo cual, genial. Ahora aquí es que no hay nada. Se ha vaciado todo. También está... Eso me parece muy correcto. Pero hay que detonar todo esto, ¿eh? Todo esto lo suyo sería poner aquí de 2 de altura. Para que tenga la altura que tienen que tener en esos piscines que están levantados. Así que aquí irían de 2 de altura por aquí y por acá. Y todo esto ya sería de 1. Y ahora sí que pueden seguir trabajando aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vaya caos de vuelta, ¿eh? Vaya caos. Habréis visto vos... Bueno, claro, vosotros lo estáis viendo y como no estáis hablando... Bueno, o sea, quiero decir... Como yo estoy rajándome, hay cosas que se me pasan, evidentemente. Esto ya tiene acceso hacia aquella parte. Y esta escalerita está construida. Con lo cual no tardará mucho en levantar todo esto, ¿eh? ¿Cuántos 3 pachuchos? 226. Vale, edificios incomunicados, 2. Eso hay que revisarlo porque no sé cuáles son. Ni hay que vigilarlo bien también aquello. ¿Cuántos están incomunicados? Este y este. Perfecto. Es una tontada porque lo único que nos falta es un caminito. Quedan 3 puestos sin trabajadores. Deben estar en la zona de transporte. Con lo cual aquí estarán, como veis, en la puerta mirando. Son 8 días en mucho tiempo. Páusalo con la P de pausar. Ah, que no está la P de pausar puesta. Es un... Ah, sí. He clicando en el moniano. Y el moniano como tal no puedes pausar. Y pausotece también que ahí no pinta nada, ¿vale? Aguas malas sigue habiendo un montón porque hicimos mucha. Y antídotos siguen habiendo porque, aunque sea una producción muy escasa, es como continua. De vallas y de dientes de león. Que es eso. Es muy poquito, pero se va aguantando. Comida fatal, pero tirando a peores. Y esto, fíjate, aunque estemos aquí rigando, creo que faltan horas de trabajo porque no les da... Si ponemos 20... Ya los matamos del todo. Si ponemos 20, por lo menos, estarán más tiempo ahí vertiendo agua. Y sería lo suyo. A ver si, por lo menos, conseguimos llegar a un balance. Que no se muera nadie de nada que no sea de viejito. Aunque vivan una vida un poco miserable los pobres. Porque es verdad que estamos viviendo eso. ¿Qué cantidad? ¿Cuánta hambre hay? Hambre, bueno, no llega al 50% de la gente que no ha comido. Con lo cual no es tan, tan preocupante. Pero claro, tú déjalo estar ahí que ya verás las risas. Aguas, ¿cuántas queda? 1.600 para 8 días. Uf. 1.600 para 8 días. Hombre, en principio sí llegamos, ¿eh? En principio llegamos. Va a estar divertido esto, pero lo contrario, ¿eh? Va a estar tenso como las cosas tensas, ya verás. Aún podemos terminar de sacar todo este agua si quisiéramos. Y matar los cultivos, pero claro, para eso tenemos que tener comida en stock y no hay nada. Estoy por poner otra vez las colmenas, tío, pero les pican y eso no es bueno tampoco. Es verdad que aumenta la producción del cultivo, claro, tío. Creo que deberíamos dejar el tema de la presa, estar tranquilo ahí. Dejarlo descansar un poco, ¿sabes? Y empezar a detonar esto, tío. Sin cultivos estamos en la puré. O sea, empezar a bajar capas aquí. Y dejarlo de la presa para más adelante. No subirle prioridad a esto, sino bajarle la prioridad a todas las cosas de la presa. Baja un pelín por debajo de lo habitual, ¿vale? Seleccionamos todo lo que hay aquí para poner y bajamos la prioridad un poco. Tiene como un límite en la extensión, pero bueno, no pasa nada. Esto y esto, por favor, ya para otro momento. Sigue habiendo 370, o sea, hay un montón. Padre mía, el agua mala aquí, Dios, que la hemos liado. Bueno, la hemos liado. En eso, ¿veis? Cuando la lío, os incluyo. Fíjate. Y este caminito. Bueno, eso es para poner engranajos. Igual hasta no los pongo, ¿eh? Esta zona está bien así. Esto puede ser más almacenaje, por ejemplo. No tenemos las granjas hidropónicas, ¿eh? La verdad es que no daban la vida. Vamos a bajar estos niveles. Enseguida tienen que bajar hasta el nivel de las patatas para poder sembrar algo por ahí. Y la balsa de fluidos de vertido. Entiendo que lo que nos faltan son transportoides capaces de traer esto el agua para llenarla. Porque este muchacho está vertiéndola, pero ya le quedan cero, ¿ves? No le queda más. Vierte 3 cada hora. Con lo cual, los zaportistas tienen que estar viniendo aquí. Vamos a priorizar ese, por lo menos, que no paren de hacer viajes para allá. 25 de comida. ¿Cuánta gente sin comer? Ya está bajando la felicidad. Bueno, ha aumentado. O sea, se ha reducido un poco la gente hambrienta, ¿eh? ¿Qué pasa? Los abuelos sin irrigar. Estos, al menos, están irrigados, con lo cual madera no va a faltar. Pero claro que la madera no se come como tal. Girasoles para ser cosechados. Aquí las vallas. Una poquita de estas zanahorias. Ya. Está pensando también para equilibrar esto y dejarlo exactamente igual. Poner otra granja eficiente. Pero a esta le va a faltar cobertura también para llegar ahí atrás, ¿no? Se queda corta, sí, totalmente. Pero es verdad que tiene cierta cobertura en los girasoles. Quizá podemos incluso mover esta y ponerla más aquí arriba, ¿no? Aquí perdemos un poco de eficiencia también. Porque al final es para solamente ese pedacito, ese pis, que podrían ser incluso hogueras en el tejado. O sea, hogueras en el suelo, que le van a hacer falta unas pocas, ¿eh? Uf. Ostra, vaya en paz aquí más sufrido, ¿eh? A ver, comida sigue habiendo. Hay una producción continua, aunque no es la idónea. Pero producción sigue habiendo. Lo que pasa es que no hay... Ay. Dilo otra verapela. Ay. Mira, pon aquí, de forma temporal, aunque sean zanahorias, tío. Porque zanahorias, zanahorias son y eso va a estar creciendo y ya está. Pero no, no, no ha sido este nuestro mejor mapa, ¿eh? No ha sido nuestro mejor mapa. Y luego es que, tío, o sea, grabé capítulos. No os imagináis los capítulos que grabé que se cortaban, tío. Y me frustraba eso enormemente, o sea... Pero una forma loca. Esta gente saca... Ah, es que la guamala la sacamos de aquí, correcto. También estaría bien sacarla desde allí para evitar hacer ese viaje tan larguísimo, ¿cierto? Porque aquí además hay 10 monianos puestos que yo creo que aquí sobra gente, pero a punta pala. Y así ahuacamos unos poquitos, unas poquitas vacantes más. Ha crecido, ha crecido y se ha muerto de vejez. No se ha muerto nadie todavía de nada, ¿eh? Vacantes 19. Porque hay muchos monianos chiquititos, ¿no? Vacantes 20. Ha muerto de vejez y buax. Venga, bajamos estos niveles. Hay que trabajar aquí bastante. Luego habrá que bajar la siguiente capa. Vamos a hacerlo de uno en uno. No gastamos extracto. Me da un poco igual gastar ese extracto. Gastores contaminados hay 25. Tenemos dos de... Fue, antídotos. Va, vaya. Ha sido una vuelta por todo lo alto, ¿eh? La vuelta al cole. En fin. ¿Qué te digo? Que no sepas. Vale, cosechamos este poquito de aquí. Sigue habiendo... Veo que hay más iconos de gente pasando hambre. No, picaduras de abeja y contaminación. Son los contaminados los que están bajando ahora el nivel de felicidad global de las personas, ¿eh? También lo entiendo. Bueno, esta zona como se mantiene irrigada, tío. Pero es lo que te digo. Si no haces un mapa perfectamente plano o no tiras de algo que haga hacer recircular el agua... Fíjate en aquella que teníamos las cuatro bombas como todo era como más estable, ¿no? Y aquí el mantenimiento del nivel... Bueno, pues estamos aprendiendo a jugar. Quieras que no. A lo mejor viruela un poco. Sí, pero estamos aprendiendo todavía. Mira, esto puede bajarse ya. Con la C de... Chas. Ala. Estas carreras desaparecen. Bajamos este nivel por completo. Se puede acceder al nivel inferior. Sí, aquí vamos a poner dos de altura porque todo esto se puede trabajar desde aquí, por ejemplo. Así que colocamos aquí dos de altura y aceleramos un poco el proceso. Dos aquí. Todo dos. Ponemos un caminito que si no igual no tienen alcance para llegar hasta el final. Madre mía, tío. 19 de comida. Repartirlo bien. Sí, sí, claro. No te preocupes. Nada, nada. Ya te me ha coño cargo. Pobredito, tío. Y todo esto va a ir de uno de altura de TNT para conseguir equilibrar esas dos capas. Y ya quitamos la última y lo tenemos listo. Esto se va, esto se va y esto se va también. Vale. Bien. Esto extendemos hasta allí y ya está solucionado. Bueno, solucionado. En vía de ser solucionado. ¿Veis? Pero esto, por mucho que echemos aquí con la balsa de fluidos, no llegue en un darse lo suficiente, tío. Se evapora más rápido. Son los transportoides los que nos faltan, ¿eh? Esas 21 vacantes sabemos dónde están todas, todas. Una detrás de otra. Mira, vamos a pausar algunos edificios porque no tienen mucho sentido. Estos son constructorides que hay puestos, cubos y cubos. Voy a quitar, por ejemplo, este y este. Lo pausamos, recuperamos transportoides que están todos aquí. Y aquí no hay ni Dios. O sea, es que no hay ni Dios. Hay que hacer más caminar de transporte, pero de largo, ¿eh? Pero muy de largo, además. El papel. ¿Cuánto papel hay? 1.200 unidades. Hay un montón. Lo podemos mantener en pausa. Esto es para hacer la TNT. Eso está bien. Bien, pausamos, pausamos y pausamos. Recuperamos unos trabajadores. Tenemos las dos bombas de agua pausadas también. Aquí hay más transportoides, que estos sí que estarán, efectivamente. Y luego en las granjas. Y aquí hay dos monianos nada más, ¿eh? Tampoco hay mucha gente esas. Los zonas están todos funcionando, pero claro, están un poco de vacaciones porque tampoco hay mucha comida. Pero así al menos en cuanto lo cosechamos, enseguida se procesa y ya está lista para hacer comida, ¿vale? Bueno, este me ha resultado infinitamente más difícil que el anterior, ¿eh? Pero mucho, tío. Pero mucho, mucho más difícil. ¿Qué tiempo llevamos? 23 minutos. No tenemos margen para seguir haciendo aquí cosas, ¿eh? A ver qué tal poniendo eso. Claro, digo, me da la sensación que trabajan lento. No es una sensación. Es la realidad. Trabajan lento porque no están bien nutridos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tampoco les da la vida. Si les ponemos tantas horas de trabajo, voy a quitarle la balsa de 16. Porque dejan de divertirse, pierden el boost de movimiento, el de la velocidad de trabajo y ya no saben si compensa más una cosa o la otra. Lo que sí que creo es que aquí esta balsa tiene 15 unidades de agua. Si te descuidas, pongo otra, ¿eh? Pongo otra aquí. Empieza a verter agua muy bien. Si ahora lo transportamos y realmente irrigamos esto, no habría tanto problema en principio. O sea, debería irrigarse esto perfectamente y aquello llegar hasta el final o casi. Porque hay unos poquitos nenofares ahí que nos están tirando. Es verdad que esto ayuda a las patatas también. Mucha gente con mucho hambre. Ya lo siento, gentes. Es que si no, tenemos que trabajar esto. O sea, el focus ahora es aquí. Pues ahí claro, van tan despacito que le va a costar la vida hacerlo, tío. Tampoco se puede mojar los pelitos. Hay gente contaminada. ¿Cuántos han contaminado? 25 lesionados, 6. Pachuchos, 2. No vienen seleccionados en un almacén. Correcto, definitivamente necesitan agua. ¿Cuáles son? Las albertas. Faltan trabajadores aquí. Correcto también. Quedan 11 vacantes. Con lo cual aquí al menos seguramente sí que hay gente. ¿Se ha agregado esto un pelín más? ¿Llega la fiesta o no llega la fiesta? Falta como suministrar un montón más de agua, tío. Falta suministrar un montón más de agua. Esto de haber hecho esto así fue más tuyo. Literal. Claro, esto lo hicimos para que el agua circulase, tío. Pero esto está matando toda esta zona de cultivo, tío. Y si la quito y pongo tierra, pues igual tenemos que hacerla por ahí arriba. Porque así por lo menos esta zona se mantiene irrigada. Sí, tío. No me gusta porque son cosas que ponemos, pero estamos aprendiendo a palos, eh. Es un juego. O sea, me gusta un montón a mí, de hecho, de este juego. Que no te... O sea, no lo masterizas y te olvidas, ¿sabes? Tienes que estar como todo el rato ahí. Cada mapa es súper cambiante. Me parece súper rejugable. De los más rejugables que he probado muchísimo tiempo, precisamente por eso. Estos girasoles igual los quito. Y pongo aquí unas zanahorias que crecen en dos patas. Y así no muere nadie de hambre, por lo menos, eh. Creo que lo voy a hacer así. Va a ser lo más eficiente, me parece a mí. Esto lo puedo cancelar así, tal cual, o no. ¿Es cancelable el asunto? Es cancelable. Pues pongo aquí zanahorias que van a crecer en dos patas. No van a llegar hasta el final, evidentemente. Pero hasta donde llegue bien está. Y esto habrá que eliminar el recurso. Porque si lo eliminamos, cuenta como que molesta, básicamente. Todo esto, quítamelo, por favor. Que no es que me da una cosa que no puedo. Vale, vale, vale. Venga, fuera eso. También al dejar correr un poquito, unos días ahí. Porque el capítulo anterior se grabó. O sea, se paró la grabación. Sobre todo es que vosotros veis el vídeo. Que se corta un poquito al final. Pero luego el autosave a lo mejor son 15, 20 minutos antes. O 30 minutos. Y hay mucho trabajo que no estaba hecho. Ese es el problema. Voy a priorizar esto como muy fuertemente. Creo que no es nada más priorizado. Lo de la tierra es fundamental. Primero es poner la tierra. ¿Qué tierra hay de sobra? En principio, 104 unidades. Hay uno de chatarra metálica. Con lo cual, fíjate. Que la mina que vamos a poner por allí en el futuro. Será funcional y todo eso. Pero tantas o dos fábricas de estas son un poco innecesarias. Hay demasiada producción de eso. Antídotos tenemos X. No se mueren por estar contaminados, como sabemos. Lesionados hay 7. Eso es por trabajar en la industria. Con lo cual, si vamos a la industria, evidentemente se lesiona menos. Pero claro. Y faltan gentes, tío. Hay 10 chavalitos y 13 por crecer. No hay... Y 13 vacantes. Está más o menos equilibrado, pero porque hay edificios en pausa. Habríamos de emplear las residencias un poco. O eliminar, por ejemplo, esto. Esto se va a ir tarde o temprano. Porque ahora ya la producción es continua. Gracias al extractor de agua mala este de aquí arriba. Que seguimos sacando sin parar. Hay 2.400 unidades. Voy a bajar de aquí unos poquitos más. El mínimo son 2. Dan 5, 40 cada 5 horas. Es bastante todavía. Sigue siendo un montón. En verdad que está lejísimo. Los transportes hoy deshacen unos viajes. ¿Qué para qué? ¿Habéis puesto otra tierra? Ya. No la pongáis a ver si os vais a... ¿La hemos puesto o no? Se ve que no, ¿verdad? Ahora están poniéndola poquito a poco. Ya se empieza a irrigar un poco, ¿veis? Cada bloque de tierra le pongamos va a extender la irrigación un poco más, un poco más, un poco más. Y esto. Este es el objetivo. Y plantamos ahí zanahorias y ya está. Si no, va a ser imposible. Pero hicimos esto. Vamos a plantar las zanahorias cagando leches. Y así, ahí está. Hemos plantado 3 o 4. 28 de comida. Nadie ha muerto. Nadie se muere de hambre. No sé cómo sortean tampoco la alimentación, la verdad. Si come el que más hambre tiene. Si come el que primero llega. Entiendo que es 0 de agua. ¡Hostia! ¡Ah, no, por la vela! Madre mía, tío. Vaya jardín hemos liado aquí en un momento. La hemos liado, pero muy fuerte. Esto lo bueno es que es irrigado. Porque este canal aún queda un pelín de agua. Pero si no ponemos una bomba, vamos a poner a funcionar esta y esta otra. Necesitamos agua sí o sí. O sea, ya lo que nos faltaba es no tener agua. Ya empezaron a verse los iconos enseguida. Esto más o menos se va extendiendo a esto de aquí. Voy a poner las zanahorias estas sembradas en dos patas que crecen en tres días. O algo así, súper rápido. Y salvamos la situación más o menos. Es como ser piloto de avión, ¿sabes? Minuto de tedio o de relajación. Es decir, no está pasando nada. Tranquilo, ahí vamos bien. Y luego de repente el pánico, ¿sabes? De repente todo mal. Voy a poner más horas de trabajo necesariamente hoy seguro para seguirme sacando más agua mañana. Lo bueno es que este agua puede retornar y esta no la podemos beber. No está contaminada. Y además tiene como ese filtro mágico que hace que la contaminación no suba. Y aquí, quieras que no, con el agua mala que se nos ha escapado un pelín, incluso hemos conseguido mantener cierta irrigación porque ha subido un poco el nivel. La contaminación no sé cuál será. Lo podemos comprobar aquí. Será del 80%. Contaminación 0%. Hombre, yo creo que no, pero lo que tú digas. No puede ser un 0% de contaminación eso. No, no puede ser. Bueno, aquí queda todo este agua por salir todavía. Aunque da algo de margen. No vamos a morir de sed, pero vamos a pasar un poco de mal ratico. 3.9 días de sequía. Vale, de comida y 8 unidades. Aquí estamos sembrando ya las zanahorias. Agua estará creciendo. Perfecto. Tenemos una colmena. Incluso la voy a mantener, aunque no me gusta ponerla porque luego se hacen daño y no sé hasta qué punto compensa. Pero hasta aquí llegamos con las zanahorias. Y esta zona también se puede sembrar. Y esta de aquí también se va a poder sembrar. Bueno, pues no mucho margen, pero algo de margen es. Ha faltado tierra, ¿verdad? 62 unidades. ¿Y por qué no ponen la que falta? Y esto puesto aquí, evidentemente. Esto se empieza a secar las patáticas porque no hay agua suficiente para verter. Porque ya lo que falta es cantidad, básicamente. Quedan 3.6 días. Madre mía, vamos a pasar aquí. Esto vamos a pasar lo de Caín. Que te cuento. Pone todo lo vamos a funcionar. Hay 23 vacantes ahora. Dice, madre mía, pausate este y este. Vamos a recuperar esos trabajadores para otra cosa. Para el extracto. ¿Por qué extracto? ¿Cuánto hay? 171. No es muchísimo, pero algo es. Párate esto, para esto, para lo todo. Lo bueno es que tienes como mucho margen para corregir porque puedes hacer y deshacer a placer. Esto todo pausado. Bloquéalo todo. Pausame la abastación de aguamala también que no sé ni lo que hay. Hay dos parsónicas, pero hay un montón de aguamala ahora mismo. Se ha muerto de hambre Kina. No, Kina, no. ¿Por qué? Se ha muerto de hambre, tío. Y va a seguir pasando. Mira, aquí se pueden poner unas poquitas zanahorias más. A ver, venga. Esto de zanahorias y esto. Vaya descontrol de inicio, ¿eh? Vaya locura, tío. No me ha gustado esto nada. Quedan 3.2 días. ¿Sabes lo malo? Que están todos pasando hambre. Que estas nenúfares ya se han secado. Y que aquí no hay agua tampoco. Porque además estamos sacando esta y tenía como un retorno en esta zona de aquí. Estaba abierta, con lo cual el agua enseguida ha fugado para atrás. Ya, ciérrala si acaso, como lo ves. Bueno. Ya. ¿Cuántos han muerto, tío? Se han muerto dos de hambre. No, ha crecido. Se han muerto de vejez, de vejez y de vejez. Vale. Sodequi. Ah, Sodequi me suena un montón, tío. Contaminados a 26. Hay uno que ya no está contaminado. Igual es porque ya no está ni contaminado ni no contaminado. Está en otra esfera, en otro plano. Es posible. No te digo yo que no. Y de comida. A ver, sí. Salvar la situación la salvamos. Pero vaya rato vamos a echar aquí. Es más malo. Un rato malísimo, tío. Bueno, estos siguen trabajando por aquí arriba. Que está bien. Que son al final constructoides y tal. 25 de comida. 34 de agua. Ha muerto de hambre. Jalasua. Joder, Jalasua. Jalasugua. Bueno, pues otro que no haber estudiado. Ya. 2.6 días. 5 toneladas de agua y una de comida. Veis, es que estas balsas. Lo que falta es cantidad de agua para echar. Y antes faltaban transportistas. Que hay que... Todo este agua está para echar. Ahí está. Se extiende, pero estas ya están muertas. Con lo cual esto, al marchitarse, tiene primero que crecer y después producir. Que no se recupera. Vamos, es una pérdida de rendimiento brutal. 5 unidades de comida. Se ha muerto de hambre. Rotshack. ¿Por qué? Ozaun también. ¿Cuántos hemos aparcado de hambre? Pues este seca más vacías. Unos pocos, eh. Eh, Bunoku también se ha muerto de hambre. Que flojito ha sido siempre. Bukunut. De verdad, eh. Pobrecitos, tío. Angélico, de verdad, esa es fatal, eh. Te lo prometo. 9 unidades de agua, 5 de comida. Se ha muerto de hambre. Se ha muerto de hambre, Taraka. Hemos aparcado un montón de gente. No me lo... No me la vi venir. Y me ha pillado en bragas. Te lo juro. Me ha pillado con... Con... Vamos. Bastante bien. Como lo veis. Que pase ya, por Dios. Que pase ya, este momento. Hay 12 patatas crudas abofetadas. Son 141. También no podemos limitar el crecimiento de gente si no destruyendo casas. Quizás debiéramos haberlo limitado. Pero es que hemos mordido más de lo que podíamos comer, eh. Pero de largo. 19 de agua. Vale. Un poquito de comida. Azarra se ha muerto de hambre. Kurzol se ha muerto de hambre. También hay una parte. No positiva. Pero bueno. Hay que ver el lado bueno en todo. Y es que cuando te mueres de hambre ya no comes. Entonces cuando ya no comes. Pues ahí ahorramos comida. Tiene como esa parte del juego en que se reequilibra de alguna manera. Pero tampoco mucho. O sea. Si te descuidas los aparcas a todos. Y eso a mí puede parecer una tontería. Pero me encanta. Que... ¿Sabes? Lo que siempre hachaqué en Cities y algunos juegos así de gestión y tal. Es que de gestión no hay nada. Es que es como Ringworld igual. Ringworld se le caga a la fuerte que terminas con todo. O sea. No hay posibilidad de remontar. Llega un punto de no retorno en el que ya estás. Ya estás dado. Y todo lo que hagas ya no... O sea. Es como imposible remontar. Y esos juegos me gustan un montón. Aunque pasan estas cosas sufridas. Que... Bueno. Pro player. Timberworld. Dominadísimo. Esto vamos. Como si... Joder, tío. Que vuelva al agua ya. 1.3 días. Vale. Ahora cuando vuelva al agua ya va a ser otra cosa. Porque si regalan la zona va a haber comida. Se han ido unos poquitos. Hemos extendido esto muy poco. Pero hemos extendido esta. La producción de esto es 2 cada 5 días. La producción de esto es... 3 cada 4 días. ¿Verdad? ¿Es correcto? Ahora lo voy a ver aquí para aclararme porque no recuerdo. Cada 4 días da 3 y esto cada 5 días da 2. Menos variedad pero más producción. Nos interesa eso muchísimo. Ya variaremos la comida en el futuro. Vea. Empiezan a salir un montón de zanahorias. Esto ya se... A poquitos días que pase ya se refleja. Van hincha muerto de hambre. Van hincha. Tú no, cabrón. 43 vacantes. Madre mía. Vamos a aparcar 40, tío. En un momento. Qué locura, tío. 0.9 días. Vuelve ya. Vuelve el agua ya. Y comida hoy va a haber. O sea, hoy va a haber más comida. Vemos que va creciendo el número de alimentados. De gente alimentada. Gente pasando hambre. Hay como 17 de 117. Perfecto. Solamente 100 que están pasando hambre. 100 que son. Pues nada. Es un grupito de gente. Pequeñito. No hay problema. Cago en rojo. Qué diría la tío. Con las zanahorias que estamos sacando de aquí. Sí que debería haber suficiente comida para que no muera nadie de hambre ya. En principio debería. Budmeet se ha muerto de hambre. Hombre, Budmeet. A ver, te espera un poquito. Si tienes ahí las zanahorias en la mano. Comida. Los girasoles cosechando. Los que pasa que al final estarán faltando aquí ya personas. No, pero trabajar a una velocidad tiene que ser lamentable. Vamos al nivel de felicidad de este. Hombre, este está hambre y sed. Menos 10 y menos 10. Aún no está para morirse pero le falta poco. Este ya ha comido hace poquito. Claro, hay que reparte y reparte al final. Pero claro, reduce la velocidad de trabajo. Este, veis, ha comido ya. Enseguida aumenta. Ya en lugar del de buff tenemos el buff para arriba. Vingin también se ha muerto de hambre. Vingin. Tú no. Joder, qué liada, tío. Qué liada. Han muerto mínimo 30 o 40 de hambre. Me gusta también que lo veáis porque yo podía darle a grabar al capítulo otra vez. Lo paro, lo hago de nuevo. Pero así ha sido la cosa. Y también sobre todo que es que... Yo qué sé. Dar señal, ¿sabes? De subir algo. Decir, aquí estoy. No me he ido para siempre. Vuelve agua ya a cero días. Por Dios, dámela. Aquí hay un pelín de agua mala. Entiendo que se desbordó desde aquí seguramente, ¿verdad? Empieza a fluir el agua. Todo abierto. Que se rígue todo. Esto está abierto, ¿verdad? Abiertísimo. Que empiece a entrar el agua a lo salvaje. Que se rígue todo de nuevo. Vamos a ver. Le cuesta un poquito como arrancar, ¿eh? Mira, mira. Mira. También es un mapa más difícil. Solamente tiene una fuente de agua. Además que está puesta a ras de suelo. Y eso... Tela, ¿eh? Tela. De todas formas, yo ganas de jugar a esto tengo fuertes todavía. O sea que no sé la siguiente serie donde la haremos. Pero abierto estoy a vuestras sugerencias, ya sabéis. Esto está abierto. Ábrelo. Que se vaya este agua mala. Un pelín por allí. Que ya puede recorrer el mapa. Tampoco va a matar ningún cultivo. De hecho, casi prefiero... Mira, directamente. Ábrete este. Que empiece a entrar ahí agua. Un volumen de agua al que sea. Mantente esto cerradísimo. Ahí. Vale, que empiece a fluir aquí el agua rápido. Que suba este nivel. Que irriguemos todo eso que falta. Toda esta zona de aquí también. Ponemos ahí unas zanahorias de más. A ver. Que no se pueden sembrar rápido. Acuérdate que está la granja en otro país. Ya. Igual es el moniano este el que cambió de sitio. No lo sé. Nos vamos a extender aquí. Vamos a poner un trigal del copón. Y ya está. Y se acabó. Vale. ¿Qué puestos de trabajo necesitamos rehabilitar? La bomba de agua está en todas puestas sacando agua. Alvemos se ha muerto de hambre. Es mecos. Tú no, es mecos. Bueno, cinco unidades. O sea, sesenta y una vaca. Sesenta y una cama vacía. Veinticinco vacantes. Claro. Es que no son pocas precisamente. Voy a pausar este y este. Porque va a no contabilizarla. Así tenemos seis vacantes nada más. En cuanto a producción de cosas. Pronto empezará a faltar de todo. Por supuesto. Esto habrá que taladrarlo. Y quizá hacer el acceso por aquí. O por aquí directamente. Así evitamos. No irrigar con esta balsa. Que es una tontada. Y ahora ya. Si lo dejamos correr un tiempo y listo. O sea, solamente con dejarlo funcionando. Ya está. Ya vuelve a su ser. Abierto. Cerrar. Está abierta. Falta que suba el nivel un pelín. Pronto se van a poder empezar a bañar aquí. Habrá que haber cuidado. Si no, alguno se bañará con agua mala. La liaremos. ¿Sube eso o qué? Claro. Aportamos agua. A ver si está yendo el agua por algún sitio. No, este nivel está subiendo un montón. Vale. Haremos las bombas puestas. Vamos a muerto alguien de hambre. Sesenta y cinco. Ya deberían dejar de morirse. Que no os muráis. Oye, me estáis ahí aguando el ingame. Vale. Esto está abierto. Y por aquí fluye el agua mala. Está bien. Porque no quiero dejar que esto se inundee agua mala. Eso es correcto. Esta baja por aquí. Con lo cual alguno se va a contaminar los pieses. Tenemos cuántos contaminados quedan. Dos. Claro. Al final si los contaminas y los matas. Por lo que sea. Dejan de... Ya no cuentan. En fin. Esto. Altura de esto. Es altura 0.65. Para evitar 0.75. Tenemos dos zonas de fuga ahora. Altura de esto es 0. Y la de esta es 0.75. No. Perdón. Esta está abierta. Con lo cual esta es 0.75. Para evitar que rebase el agua. Lo bueno es que tenemos aquí este pequeño desagüe. El agua hace de las suyas. La inundación está de siempre. En el efecto muelle ese que conocemos tanto. Y ya va a empezar a haber comida. Y ya la gente va a poder comer enseguida. Se también se va a ir. Hay mucha bomba de agua puesta. Con mucha gente trabajando. Todas además ocupadas. Ahora se paran un pelín por la inundación. Pero el efecto muelle este. Como sabéis. Muy poquito. Vale. Esto se mantiene cerrado con profundidad. Río abajo superior a 0.45. La detecta. ¿Cuánto es? Cerrada. Si está en automática. ¿Por qué me la cierras? Me pregunto yo. ¿Por qué abajo hay 0? Ah. Claro. La contaminación. Ábrelo. Ábrelo. Que corra allí. Si no. Ahí está. La purga. Le inundamos todo. Vaya desastre, tío. Vaya desastre. ¿Lo grabo otra vez? No. Me gusta que lo veáis. Aunque sea una catástrofe monumental. Cazco. Tú no. Joder. 71. Hombre. Pues ya está. Ahora ya no hay problema. Claro. Ya muerto el perro. Se acabó la rabia. Ahí se va desagüando este exceso de agua. Esta inundación tiene que empezar a bajar muy rápidamente. De hecho voy a comprobar que no haya por aquí ninguna cerrada ni historias. Aquí pusimos también esas presas arriba para mover ese agua. Están abiertas. Todo está fluyendo. Debería en algún momento empezar esta inundación a remitir. Lo vamos a ver enseguida. Debería. Porque ahora mismo estamos pasando más hambre que antes. Baja esto a 0.60 por ejemplo. 0.50 para no arriesgar. Y aquí 0.50 también. ¿Vale? 0.50 ahí. Que se vaya al agua tío. Que empiece a desaguar. Esto es. El efecto muelle aquí también es bastante molesto. Siempre nos sucede igual. Vale. El exceso de agua se va por aquí. Y esto pues yo creo que incluso podemos llegar a ponerlo en automático. Que se cierre de forma automática. Eso es. Ahora. Digo. No se deshace la inundación. Por Dios. ¿Qué pasa? Se han muerto los girasoles. Marchitamiento. Perfecto. Esto no suele decir a nadie. Ostras. Qué desastre tío. 78. Ha muerto de hambre. Vale. Comida. Ya estamos. Los girasoles. Le pasa que ahora tienen que crecer de nuevo. Con lo cual. Bueno. Al menos las zanahorias. Sí que están dando producción. 95% están casi todas a punto de producir. Estas zanahorias. También le falta poquito. Las patatas también están creciendo. Vale. ¿Falta gente en las granjas al menos? No. A ver. O sea. Aquí. Y buax. Vale. Esto se puede detonar ya todo. La capa superior. Sí que es viable detonarle. Mala María en tres días. Vale. Habrá que estar ojo avisó para no guiarla un montón. Bien. Y lo bueno es que esto lo muestra chicos. Ya pueden venir y detonar desde la capa de abajo. Perfecto. Ya se accede este caminito. Bajamos ese nivel que nos falta. Esos dos niveles que nos faltan. Empezamos aquí a sembrar trigo en esta extensión de terreno. Como el copón. Y hacemos el caminito para llegar también a aquella zona. Vale. El agua. Dios bendito. Altura 0.50. Pero vamos a ver. Déjate esto abierto. Déjalo abierto. Que fluya anda. Cerrar con profundidad abajo. Claro. Sí. Tiene que estar abierto. Tiene que tener... Me faltan más automatismos. Los automatismos los repetiremos la próxima partida que hagamos. Porque hay algunos que son fundamentales. Que por mucho que ya no hemos automatizado una pequeña parte. Sigue sin ser como autogestionado todo el rato. Sabes. Tienes que estar tú encima de tocar aquí y tocar allí. Comida y uno. A Valgues también se ha muerto de hambre. Madre mía. Al final vamos a hacer cuatro. 24 vacantes. ¿Dónde están todas? En los transportoides. Clarísicamente. Lo bueno es que mira. Voy a pausar esto de aquí. Ya no hace falta. Pausamelo. Aguamara sigue quedando un montón. Porque están paradas las fábricas. Para de todo esto. Las fuentes de agua. Sí que llega siempre ese momento en el que... Los que sacan agua tienen que ir a beber. Porque no hay transportista para moverlo. Que a lo mejor esto se llena de agua y nadie se lo lleva. Aunque no hay una buena capacidad. Son 60 cada uno. Cuando te quedas en sequía es como efecto dominó. O sea, lo arrastra durante un montón de tiempo. Vaya que hostia. Esto está cerrado, dijimos. No, ahí no cierre nada la pelazo. Déjalo así como está. Cuanto menos toque lo de tocar, menos mejor. Menos mejor. Ya. Prioricemos aquí las zanahorias, por ejemplo. ¿Vale? Aquí están priorizados los dos. No, nada. Nada priorizado ahí. Voy a priorizar quizá aquí la cosecha en lugar de la siembra. No, eso es pan pa viembra para mañana, tío. Vamos a pensar en el futuro. Si no, estamos como un suicidio a cámara lenta, ¿sabes? Esto se puede detonar todo. Con la C de chas. Esto también lo detonamos todo. Esto se va para afuera. Falta por poner aquí muy poquita celda de TNT para quitar esto. Rebajar este punto y aquel. Y ya todo lo demás va con profundidad 2. Porque si esto se nos queda un premio elevado. Luego detonaremos poniendo profundidad 1. ¿Qué se puede hacer desde abajo? Esto es extenderlo todo por aquí. Todo por acá. 19 de comida. Tengo un ojo puesto allí. Y 11 de agua. Fíjate las bombas de agua, tío. Aunque saquen. O sea, tenemos agua a lo mejor para mantener a 300 personas. Hasta que tienen sed. Cuando tienen sed, tampoco vámonos. Voy a poner más horas de trabajo hoy, ¿eh? ¿Cuántas? ¡26! 10 veces más, pobrecitos. Me sabe fatal, realmente, por ello. De verdad. O sea, sufro un poco, ¿eh? ¡Guau, guau, tú no! 17 felicidad. Ya. ¡No, ni a no! Dios, qué catástrofe, tío. Qué catástrofe, tío. ¿Cuántos días quedan? Un día para el tema este ya. Para la mala marea. Y no tenemos nada de agua acumulada. Cero. O sea, mal. No, ni a no. No, ni a no. O sea, tú dices, ya está solucionando el tema. Los aparcas, ¿eh? Pero fuerte, además, ¿eh? Los aparcas, pero como el copón. Tienen que trabajar un montón ahora. No sé a qué le va a dar tiempo. Yo creo que podemos salvar la situación, ¿eh? Dejarlos trabajando, sacando algo un montón. De 126 unidades. Ya empieza a acumularse el agua muy poquito a poco, pero se empieza a acumular algo, ¿eh? Las patatas están listas para ser cosechadas. Este agua mala es una guardada porque no se estropea esa pequeña cantidad de patatas, que no es mucho, pero todo cuenta. Ya empieza a acumularse comida también. Empieza a subir la felicidad. Vale. Esta crisis la hemos remontado. ¿Mantando la mitad de la gente? Unos poquitos más. O aguantamos ese muerto de hambre. Algunos de vejez también. Buah, qué catástrofe, tío. El tema está en que ahora esto tenemos que ir corrigiendo. La salida está elevada para acumular un pelín más aquí. Voy a subirlo a 0,70 y a 0,70. Estos dos, ¿eh? Necesitamos que eso se llene de agua porque la próxima mala marea que vaya a venir no van a ser dos días, ¿eh? Va a ser un huevo. 0,4 días si no sacáis agua, ¿eh? ¿Que no sacáis agua? Ostras, tío. Lo bueno es que vamos a acumular comida y todo, esta vez sí. Pero hay que llevar un montón de cuidado, tío. Mira, lo que va a hacer va a ser cerrar este retorno inmediatamente. Nos podemos quedar sin agua. No nos cuesta muchísimo. Está cerrado esto ya. Que no vuelva el agua por ahí, ¿eh? Eso es impepinable que no vuelva. 500 unidades de agua, 600. Unas poquitas más. Cierra texto de altura 1, Primón. Cierra texto de altura 1, que no se vaya más agua, que sin un de todos hace falta. Altura 1 y 1, ahí. Dejamos de desperdiciar esa agua buena, ¿eh? ¡Hala! Sigue trabajando un montón. La felicidad, evidentemente, baja muchísimo. Se ha muerto de hambre. Agua o mam. Ha sido el último. Día 29 del 6. Ha muerto hoy. Ya tenemos... Vale. 80 unidades de comida. Perfecto. Esto, como no retoque, rapela, le dirías una que te cagas, ¿eh? Esto es cerrar con contaminación superior al 5%, correcto. Y esto es... inferior al 1%, correcto. Entonces, en cuanto a la contaminación, toque aquí, este se cerra y este se abrirá. Y entonces el agua mala se irá por aquí. Y ya no hay problema, ¿eh? Vale. Primero la crisis alimentaria y después lo demás. Ya empieza a haber comida, empieza a haber agua. Se inunda todo un montón. Lo único malo es que impide que las bombas saquen el agua, pero me parece bien que esté en un lado eso, porque va a durar la... Se va a evaporar en dos patas, ¿eh? Y además ahora sí que hay cierta cantidad de comida. Ya no habrá nadie pasando hambre ni sed. ¡Buah! Hay 60. Había al principio del capítulo, por lo menos, por lo menos, 70 captores, a lo mejor no ha matado 4 o 5, ¿eh? Me da un poco de palo, ¿eh? Sinceramente. O sea, me da un poco como de coraje, de vergüencilla, de decir, madre mía. ¿Hay 32 nonianos que no tienen nada que hacer? Sin embargo, 32. Ya, pero es porque ha estado todo inundado, ¿eh? Esto no... Esa agua mala, ¿dónde ha venido, tío? ¿Dónde vienes? ¿De dónde viene esa agua mala, tío? Se ha desbordado por aquí, ¿verdad? Pues está todo abierto. Tiene un flujo continuo. Claro, ves que este agua mala se suma a la anterior. Ese pequeño... Diría que está rebosando. No, es porque se está evaporando esta. Son las inercias, tío. O sea, este terreno hay que levantarlo entero. Esto no nos va a servir así. O sea, aquí va tierra, ¿sabes? Lo voy a poner porque se me va a olvidar de cara al siguiente. Yo quería poner aquí unos engranajes y unas cosas. Ya no. Ya no quiero por lo que sea. Eso sí, vamos a construirlo del otro lado porque si no vamos a estar aquí toda la vida. Pero ahora que poner la de la máquina de tierra funciona y quedan 26 unidades nada más. Vaya desbarajuste, tío. De estar unos días sin grabar y de que también es un mapa delicado, ¿eh? Entonces lo dejas... O sea, quiero decir, yo lo cojo al año que viene y no tengo ni idea de cómo funciona nada porque no está muy bien estructurado. He aprendido la lección de cara a la siguiente serie. Esta no... Ay, la hemos liado un montón. Yo creo que nunca hemos aparcado tanta gente como en esta. Pero además varias veces seguidas, ¿eh? Quedan 39 puestos. Ya, faltan 39 persónicas para trabajar. Es normal. Mientras no estén en la granja, que la granja deberían ser prioritarias en principio, ¿verdad? Lo están siendo. Vale. Comida y 300, agua y 1200 unidades. Bueno, seguiremos acumulando agua porque estamos luchando contra la evaporación. Se evapora más rápido y quedan 15 días. No es mucho. 15 días de mala marea. Creo que no va a ser... No aparcamos el mapa, pero... Vaya... Vaya, vaya. Pues casi la liamos un montón. Bueno, casi. Wabam fue el último a morir de hambre. Me sabe fatal, pero ya no ha muerto nadie más de hambre y ya comida empieza a haber 400. Claro, quita gente y al final con la misma cantidad de terreno, pues evidentemente ya sobra. Deleños hay un cubo lleno. Lo siguiente va a ser pegarle un viaje a esto y poner aquí otra zona de cultivo enorme, tipo. O seguro. O seguro, seguro. O sea, aquí van a venir. Tenía que haberlo hecho incluso a lo mejor en... Nada, es que tampoco estaba sin irrigar. Tampoco nos servía. Tengo que pensarlo un peli mejor, eh. Se puede hacer esto mejor, aunque la hemos liado un poquito. Cosas de las cosas. Gente, nos vemos en el próximo, que será mañana. Gracias por la paciencia, por estar ahí. Un placer. Ha sido momentos ahí agónicos con lo del PC y tal, pero ya marcha, eh. Que voy a parar el capítulo y aún está aquí grabando. O sea, que no se ha colgado. Vamos bien. Cuídense fuerte. Nos vemos en el próximo. O sea, dentro de muy poquito. Gracias por verlo. Desde luego, por supuesto, como sí. Y hasta pronto, guapers. Chao, chao.